Yo soy el que te pasa por las noches, yo soy el que te canta en tu balcón. Yo soy el que te mira en la ventana, yo soy tu fiel amante adorador. Yo soy el que te pasa por las noches, yo soy el que te dice siempre ven. Nunca olvido tu defecto, tu ternura, tu alegría, tu hermosura que siempre yo llevaré. Y si mañana San Alberto se arrepiente y me dice que ya todo terminó. Yo buscaré entonces las estrellas y a ellas yo rescataré. Yo soy el que te pasa por las noches, yo soy el que te dice siempre ven. Nunca olvido tu defecto, tu ternura, tu alegría, tu hermosura que siempre yo llevaré. Y si mañana San Alberto se arrepiente y me dice que ya todo terminó. Yo buscaré entonces las estrellas y a ellas yo rescataré. Yo buscaré entonces las estrellas y a ellas yo rescataré. Muchas gracias a todos los jóvenes que han sido invitados en esta pasión especial. Muchas felicidades en el sexto en el estadio. ¡El Vega, Vega! ¡Gracias! ¡Vaya! 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 ¡Gracias!